doctor está la casa a ver 17 mira la 1-73 para si está ahí sí sí bueno vamos a confirmar confirmemos y si esta misma es 1-73 bueno este la 1-73 verdad hermano como como su nombre jorge armando y barra jorge armando y barra bueno hermano mire vamos a explicarle ahí rapidito estamos haciendo como una gira por el barrio y estamos visitando todas las viviendas que tengamos marcado aquí en una lista para lo que es un pequeño que me presento yo soy el doctor carlos portuano carlos portuano y él es mi auxiliar mucho gusto el señor tostado por tostado entonces explique un poquito antes de empezar con lo que con lo que tengo que decirle quiero saber usted se ha hecho el examen de la próstata últimamente de la próstata de la próstata claro si se lo hicieron con este instrumento lo que pasa lo que pasa jefe es que hay que llegar a un punto verdad que está un poco retirado de la orilla parece un momento de la vuelta a la vuelta de una vuelta a una vuelta aquí tostado le va a explicar cómo es lo primero revisa pero esto qué es lo por favor si él califica un segundito ahí si esto estoy este instrumento importante venga póngase de pie un momentito de espalda de espalda más abajo más abajo más abajo más abajo en ese momento se sintió el verdadero terror no es toda una revisión normal con esto todo está mal está grave este señor está grave uy no no se mantiene si hay que revisarlo hermano urgente como esto es gratuito gratuito no se preocupe esto gratuito usted no tiene que pagar un peso escoge puede ser con el instrumento que tiene el doctor allá pues es con estos guantes mire esta posición verdad usted hace esto nosotros aquí enseguida pero si usted no lo quiere hacer así muestra de cómo es arrodillado si pues arrodilló también las rodillitas no pero recientemente no hermano y en verdad obligatorios con esto se le abre la cotopla con esto entre y salga entre y salga tengo miedo tengo miedo aquí tostado le va a decir eso por su bien compa no ese examen yo no me lo voy a hacer porque hay el examen es gratis tiene que hacérselo es que obligatorio nosotros venimos desde lejos aquí manejamos tres horas hasta aquí para hacer no hermano es que de verdad obligatorio yo no puedo regresar aquí está el cuchuco de la cotopla que está mirando sí pero no yo creo que él debe tener eso bien ya que él tiene el de tener eso bien abierto como lo quiere respetó que no me lo hago así pero traí el que pasa de mujer porque con él no queda más que ni de problema aquí hermano le ponemos en el esto se va a poner feo tengo miedo pero tranquilo que es gratis y no tiene que pagar nada por ella por ella venga agua aquí que casi todo bueno ya es una broma tranquilo tranquilo ya